O sea, no sé si puede entrar a mesas, ¿quieres que lo intentemos? No, es de contado, ¿no? Ah, ok. ¿Todo? Sí. Me la dieron en una bolsa negra, tío. Hace mucho, 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 mucho tiempo. Existió un joven muy apuesto. Bueno, un poco apuesto. Ok, ok, solamente apuesto. Bueno, ok, solo un joven y ya. Aquel joven haría algo increíble. Comprar un regalo de... ...para una doncella, que por el momento, desconocemos el nombre. Pero después de entregar el magnífico regalo a la hermosa doncella, se enamoraron, se casaron, vivieron felices. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Bienvenidos, amigos, a un nuevo video en el cual anda lloviendo, por cierto. Así comienza esta aventura porque vamos a comprarle algo a mi novia este 14 de febrero. Venimos allá del metro, hay mucha lluvia, pero eso no nos agüita. Porque traemos actitud, amigos, actitud de astronautas. Ya andamos en esta plaza que se llama Oasis Coyacán. Posiblemente no nos dejen grabar. De hecho, vean, vamos de viaje. Ella es Angie, es parte del equipo de Julio Hiero. A ver si no nos sacan, vamos a armar la cámara con el avalir y todo ese pedo. Pues para... porque quiero que escuchen un poquito de lo que le quiero decir a las personas. Estoy feliz por este regalo que le voy a hacer a mi novia este 14 de febrero. Porque, baby, te amo, te amo, te amo. Creo mucho en lo que podemos lograr juntos. Y este regalo, baby, me ha dado muchas alegrías y creo que te lo mereces. Así que vamos allá. Muy bien, ahorita me estoy poniendo una cadenita, amigos, para intentar tener un buen audio. Lo voy a grabar todo con mi cel. Que, por cierto, les recomiendo esta aplicación para grabar audio. Se llama Rodey Rec. Y funciona bien. Funciona bien chido. Aquí mido el volumen del micrófono. Y ahí creo que mi voz ya se escucha chida. Y record. A ver, ahí estoy hablando chingón. Listo. Oye, pero ¿y si no me dejan? O sea, es que no te van a dejar grabar, siento. O sea, es algo improvisado, amigos. O sea, no lo habíamos planeado esto. Por ahora sí vamos a ver qué pedo. Bueno, pues ya vamos a entrar. Vamos a entrar al iShop. Hola, buenas. ¿Cómo te ayudamos? Oye, lo que pasa es que le quiero dar un regalo a mi novia. ¿Mmm? Por el 14 de febrero. Pero le quiero que se metiera. Es la de aquí del bolchila. ¿Mmm? Le dije, pues solo me iba a meter a ver esto. ¿Y cómo le podemos hacer? Estaba pensando ahora así como... ¿Esta es muy cara? ¿El iPad? Ajá. Pues esta está desde... 18,599. No podría ser un iPad normal. ¿Pero qué está estudiando el iPad? No, no estudia, de hecho. ¿No? Solo le ayuda... Sus papás tienen una tortillería. Pero le gusta dibujar. Es que de donde yo soy... O sea, vine a Ciudad de México nada más para dar una vuelta con ella. Ajá. Esta que está mejor, ¿no? Es que se utiliza mucho los diseñadores. Ajá. Utilizan... Los que van a utilizar Photoshop o cualquier tipo de cosas. No va a utilizar ella. Pero si quieres esa, le va a funcionar sin ningún problema. Oye, ¿tienes descuentos por 14 de febrero? No. La decepción. La traición, amigo. Bueno, no entramos en permiso necesaria. ¿No? Solamente meses sin intereses. Ah. Y... ¿Y esa cuánto cuesta? Esta está desde 23,500. Por eso te decía yo, por ejemplo... ¿Y es con todo esto? No, es por separado. Ah, ¿es por separado? Sí, y el PNC cuesta 2,700. Ajá. El PNC cuesta 3,400,700. ¿Y en cuánto me saldría todo? A ver, déjame, voy a ver qué hace. Dije que tenías una tortillería. Dije, no es que mi navidad tiene una tortillería. Espero no te haría. No te riesgo que nos puedan descubrir. ¿Te gusta esta, mija? Sí. Oye, aquí le metieron un vergazo. Comprómela. Comprómela. Entonces, así como está, me saldría... ¡Tengo miedo! Mucha lana, ¿no? Sí. Por eso yo te recomendaba a lo mejor desde esa iPad. Es de 32 gigas. Iguales, funciona con el Apple Pencil generación. Uno está en $8,000 pesos. El Apple Pencil $2,099 son $10,099 pesos. ¿Por todo? Con el... Pero está chiquita, ¿no? Y, ajá. Y el teclado, el teclado está en $3,499. Entonces, este saldría en $13,500 pesos. Ah, sí, es menos. Sí. ¿Me compro dos? Ah, sí. Amigos, estamos dando la vuelta por el iShop. Viendo según qué es más barato. Es para que ocupes el ahí con la tortillería. Ahí con tu papá. ¿Qué tipo de tortillería? ¿Qué tipo de tortillería está prendiendo? ¿Qué tipo de tortillería está prendiendo? Oye, ahorita se me estaba ocurriendo algo. ¿Por qué no compro una mochila y lo metemos en la mochila todo? ¿Qué tipo de tortillería está prendiendo? ¿Qué tipo de tortillería está prendiendo? Si quieres. Espero dejar ver si tenemos mochilas. Amigos, lo que acabo de hacer, me mame, me dije oye, pues dámelo en una bolsa de basura y ahorita veo que le diga. En serio? Que monda, igual hay una de estas, se ve bonita no bebe? A la verga. No, no se, no. En serio? Esperen? No, está viendo? Andale, enséñale. Enséñale ahora. No, ahí queda el mapa de lo que eres muy grande. Así me queda, mira, a la estampo. Ok. Esta no se puede entrar a letras, quieres que lo intentemos? No, es de contado. Ah ok, todo lo se... Oye, ¿y los airpods que son como más chiquitos? Y los que salen $3,599 Ah, no, para eso esto me alcanza Me la dieron en una bolsa negra Gracias, a ver qué dice Adiós Ya vámonos No compré nada, solo compré una fonda Gracias, hasta luego Amigos, pues ya salimos Aquí traemos la bolsa de basura Con, vean, está chulada Opa, neta creen que yo estoy para andar Gastando ese dinero, amigos Nada más así tirándolo Claro que no, les voy a decir Mi novia es la empresa, amigos En realidad compré algo para la empresa No crean que se lo compré a mi novia Novia, si estás viendo esto Perdóname, no era para ti este regalo No me termines, por favor El único mensaje que les quiero decir Es de que compren y reinviertan ese dinero Para su empresa, no para ustedes Al final de cuentas Su empresa les va a dar eso Y les va a dar muchísimo más Para todos los que salieron antes del video Y empezaron a comentar De que, güey, está presumiendo y cosas así Quería ver quién llegaba hasta el final nada más Y pues solo quería aprovechar para En esta ocasión Que tenía que hacer esto Aprovechar para hacer ahí un pequeño video Pero no se me ocurrió otra cosa Yo quería disfrazarme de vagabundo Amigos, para la próxima Mi novia que tiene una tortillería Va a intentar sacarle el máximo provecho A esto que vamos a comprar Yo soy Juleguero Adiós Vamos aquí en nubes atorados En el tráfico A esto que vamos a comprar